¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de Noticias de Quinta Visión, ya cerrando esta semana laboral para muchos. Esperamos puedan descansar. Nosotros estaremos aquí, como siempre, los sábados y domingos, acompañándoles con el resumen de las informaciones y, naturalmente, con la programación de nuestro canal Quinta Visión. Al abrir esta edición, contarles que estaremos conversando de la casa nueva, ¿sí? De la casa nueva, la casa de los profesores que el municipio de Viña del Mar les ha entregado al Colegio de la Orden en la Ciudad Jardín. Estaremos aquí en el estudio y en la entrevista con Jorge Lindemann, presidente de los profesores de Viña del Mar, hablando a propósito de esta estupenda iniciativa, Un Sueño Hecho Realidad. Vamos con los titulares y regresamos. Durante toda la noche y gran parte de la mañana, calle estuvo cortada por microbus que quedó atrapado en bajada no habilitada. Efectivos que participan de los ejercicios navales Unitas jugaron un partido de fútbol con porteños y el alcalde en Cerro Barón. El Colegio de Profesores de Viña del Mar ahora cuenta con un espacio para ellos gracias a entrega de vivienda por el municipio. Se veíamos en las últimas imágenes del resumen de las informaciones más relevantes de esta jornada cortando cinta tricolor. Jorge Lindemann, la alcaldesa, decir desde ya de antemano, previo a la entrevista, que no solo podrá ser ocupada por los colegiados de la Orden acá en Viña del Mar, sino que por todos los profesores, incluso por los jubilados. Bien, vamos entonces a conocer el trabajo de nuestros periodistas. Una mala maniobra de conductor, fíjese usted, de microbus dejó el tránsito interrumpido por varias horas en calle 18 del Cerro Monjas de Valparaíso. Vecinos se aseguran, son reiterados los accidentes. Un abrupto despertar tuvieron vecinos del Cerro Monjas en Valparaíso en horas de la madrugada de este viernes. Una micro que ingresó por una angosta y pronunciada calle no logró efectuar de buena manera la maniobra de viraje. Se estrelló contra el muro de una vivienda. Llegué hasta justo esta curva e intenté hacer una maniobra. Frené y al echar mancha atrás las pruebas patinaron. Y ahí fue acomodándose, acomodándose hasta que quedé apoyado en el muro. La conclusión fue que me metió, quedé atrapado prácticamente en la micro. Durante horas permaneció el tránsito cortado en este sector de Valparaíso. El conductor prefirió quedarse en el lugar por miedo a sufrir el robo del vehículo. No estaba tan equivocado. Durante la madrugada delincuentes intentaron asaltarlo. La pronta llegada de carabineros logró salvar los bienes de este conductor. Mi jefe me dijo que tenía que quedarme en la máquina porque podía pasarle cualquier cosa. Estas máquinas tienen un computador que es re fácil sacarlo, abrir la copa. Así que tuvo razón porque yo anoche estaba aquí y me quedé dormido como a las tres y media de la mañana. Llegaron dos secuaces y trataron de abrir las puertas y yo justo estaba como escondido durmiendo, ¿me entiendes? Y sentí el ruido. ¿Y qué pasa ahí? Ah no, andaba buscando al chofer de la máquina, a don Cristian. ¿Qué Cristian? Le dije yo. No es primera vez que esto ocurre en esta pronunciada bajada a calle 18 en Cerro Monjas. Lugar que se ha convertido en un verdadero peligro para quienes transitan por el lugar. Es normal, aquí siempre quedan metidos autos, camionetas y cuando llueve es peor. Esto dice arriba no entrar buses ni camiones, pero la curva está muy cerrada. Ahí en ese poste debiera haber máximo 5 kilómetros por hora, pero aquí los colectivos pasan rajados. Micros, sobre todo los camiones grandes, micros grandes, a veces de Santiago también han quedado ahí atravesados. Otro han chocado, como que una vez me encontré con una señora y una niñita chica, quedó pegada en el poste. Mucho esfuerzo, horas de trabajo. Finalmente lograron retirar este microbus el que mantuvo el tránsito interrumpido por casi 12 horas. Vecinos hicieron un llamado para regularizar la señalética del lugar y así poder evitar posteriores accidentes. Representantes de UNITAS donaron balones de fútbol a Liga del Cerro Barón y compartieron un encuentro futbolístico con autoridades locales. Hasta el Cerro Barón llegaron integrantes de UNITAS quienes se encuentran de visita en la ciudad puerto. El motivo, disputar un entretenido partido de fútbol con autoridades y representantes de nuestro balompié. La idea, promover la amistad entre las naciones participantes en el encuentro futbolístico y también entregar una importante ayuda a los pequeños futbolistas que crecen en Valparaíso. Es un importante aporte que se entrega a esta Liga Forcadora de Juventud para cada uno de los clubes asociados. Aquí juegan solo niños de los distintos barrios de Valparaíso, cerros. Así es que ha sido un importante aporte en balones. El objetivo es, bueno, parte del gobierno de los Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos que tenemos aquí al portaviones George Washington. Queríamos compartir con la comunidad, don Elías Figueroa nos ayudó a organizar este gran partido de amistad con la comunidad de Valparaíso, aquí con Forjando la Juventud. Queremos apoyar a la comunidad. Es una posibilidad de la tripulación, del portaviones, de jugar en un partido amistoso aquí de fútbol y divertirnos un poco, pero es para eso, para animar a los niños, a la juventud, que sabemos que es el futuro no solamente del Chile, pero del mundo. Entonces queremos promover eso. Buena amistad que existe ya entre Chile y los Estados Unidos y seguir en ello. La idea, promover la actividad física y las buenas relaciones entre ambos países. También colaborar y compartir con la comunidad porteña, Valparaíso que ha sido escenario de las unidades norteamericanas participantes de los ejercicios navales UNITAS 2015. Hoy creo que se nos ocurre una cosa muy linda, que para mí el fútbol es muy importante y para los niños traerles, aprovechando que estaba la misión acá de UNITAS, comisión UNITAS, hemos tratado que sea algo simpático, lo hemos conversado y hemos tenido las respuestas todas positivas, tanto de parte del embajador y principalmente del alcalde nuestro, Jorge Castro. La delegación norteamericana encabezada por el embajador Michael Hammer realizó una donación consistente en balones de fútbol para la Liga Forjadores de la Juventud del Cerro Marón. Sí, lo único que está claro es que al parecer este sí que era un equipo de peso. Van a tener que trabajar muchísimo, no necesariamente en el fútbol, sino que en algunos kilitos de más. Mire, en lo siguiente estaremos conversando aquí con Jorge Lindemann, presidente del Colegio de Profesores de Viña del Mar, puesto que autoridades inauguraron, también estuvo allí Jorge cortando cinta tricolor, la casa del profesor iniciativa que fue posible gracias a la entrega en Comodato del Inmueble a el gremio. Un espacio para profesores de Viña del Mar se hace realidad gracias a la gestión del Colegio de Profesores y el municipio de Viña Marino. La iniciativa denominada la casa del profesor fue entregada en esta jornada en Comodato a la agrupación, quienes podrán contar con instalaciones para reuniones y otros eventos de interés, como por ejemplo actividades culturales. Yo creo que los profesores, con la entrega que ellos hacen día a día para nuestros niños, indudablemente se merecen este espacio, ojalá se lo hubiéramos podido entregar bastante antes, pero yo creo que estamos a tiempo y para mí es un gran honor poder estar en esta inauguración que los profesores se merecen de verdad. El CBM de Educación Alejandro Tapia también estuvo presente en esta importante ceremonia, destacó este nuevo lugar, a su vez planteó la idea de replicar la iniciativa en otras comunas de la región. Es un acto magnífico que refleja ese viejo adagio que dice que obras son amores, efectivamente aquí se concreta un acto de justicia, un acto de cariño con nuestros profesores, yo felicito a la alcaldesa, al Consejo Municipal de Viña del Mar, al Colegio de Profesores, a sus dirigentes, y solo me queda decir que personalmente estoy muy contento, y ojalá estas iniciativas las podamos replicar en toda la región, porque es un muy buen ejemplo de la relación que tenemos que construir con nuestros profesores. Misma iniciativa que mencionó el presidente regional del Colegio de Profesores, quien realizó un llamado al Ministerio de Bienes Nacionales para entregar espacios abandonados a las agrupaciones sociales. Es un hecho muy positivo, creo que es un salto cualitativo inmenso que tiene el Colegio de Profesores en general, y en particular el Comunal Viña, y estoy plenamente convencido que esta casa va a ser muy bien utilizada, y obviamente sirve también para expresar voluntades de que las organizaciones sociales deben fortalecerse para una sociedad más equilibrada y más justa. El Ministerio de Bienes Nacionales debiera disponer de propiedades abandonadas con el propósito de fortalecer las organizaciones sociales, digamos, organizaciones sociales ligadas a la población y ligadas al trabajo, porque hay una tremenda necesidad y dificultades para tener casas donde congregar, donde reunirse, donde quererse, y donde proyectar, digamos, el crecimiento de las organizaciones sociales. Cabe mencionar que desde su creación en 1988, es primera vez que el Colegio de Profesores de Viña del Mar cuenta con una sede estable, lo que es muy significativo por el ahorro de arriendo y gastos comunes. El inmueble está abierto a los profesores jubilados en ejercicio de la ciudad Jardín, que podrán hacer uso de la acogedora casa ubicada en un oriente entre 2 y 3 norte. Muy bien, lo anunciado, previo a los titulares, como siempre, les contamos quién estará aquí en el estudio y yo creo que esta entrevista con Jorge Lindemann, presidente del Colegio de Profesores de Viña del Mar, debiera ir acompañada con el tema de Tito Fernández, la casa nueva. Claro, porque tienen casa nueva y el municipio de Viña del Mar les ha hecho entrega de una en calidad de comodato. Saludos a Jorge primero. ¿Cómo está, presidente? Bien, contento. Me imagino contento, porque hay oportunidades para enrostrar, para apelar, para indicar, para demandar y yo te lo me imagino también para agradecer. Sí, este es un tránsito que empezamos hace 6 años con la alcaldesa de una casa que estaba abandonada en calidad de la demolición, pero nosotros sabíamos que con medida de austeridad y mucha paciencia la podíamos arreglar para nosotros. Y es así que partimos ahí con un comodato, pedimos una subvención municipal que fue entregada rápidamente, pedimos aportes a la corporación, otros aportes más de la alcaldía, amigos, la caja 18 de septiembre, y fuimos armando de a poquito y arreglando esta casa, que quedó maravillosa, quedó hermosa. Y creo que representa un hito en Viña del Mar y especialmente un hito en las relaciones sindicales. Le hago una consulta, presidente, ¿cuántos colegios de profesores tienen casas entregadas, en este caso, por ejemplo, por un municipio en el país? Más que nada es facilitada por un empleador, ninguno. Ok. Somos los únicos. Yo creo que el problema es que nosotros podemos comprar algún día en Viña del Mar con patrimonio del colegio, pero estamos lejos de esas posibilidades, muy lejos, porque en Viña del Mar la plus valía por metro cuadrado, muy cara. Ahí tenemos las imágenes de la inauguración. ¿Está cortando cintas? Sí, claro. ¿Cortó cintas? Cortamos harta cintas. Cortó harta cintas. ¿Alguna larga, así como para el pecho, que atravesaron? No, no, no. Esas aspiraciones yo creo que jamás quiero seguirme. Están para otros. Para otros que quieren pasar rabia. Oiga, van a ahorrar. Lo importante es porque ustedes venían arrendando el inmueble en el que se encontraban, por lo tanto, vamos a empezar a engrosar el bolsillo, y eso es bueno. Claro, como te decía, la plus valía, digamos, para comprar en Viña del Mar, y como te exige la normativa del colegio, es comprar en el centro de la ciudad para que sea facilitado y la llegada para todos los profesores, nunca hablamos, estaríamos hablando, menos de 1.500 millones. Una casa... Es un sueño. Imposible. Lo que ha sido más fácil es que el colegio la ha comprado, sea en la Libua, Cabildo, que se yo en el sur, que son mucho más baratas, pero solo no tenían la posibilidad. Y también los arreglos son bastante caros, hasta el punto que llegamos a una crisis en que estuvimos los últimos dos años allegados al Liceo Bicentenario, en una cabaña que nos facilitaron, con la perspectiva de terminar esta casa y agradecer al gerente de la cooperación que se entusiasmó, cobró bastante, porque también aportaron con los recursos propios la cooperación que tienen, maestros, e hicieron un milagro de gestión realmente para invertir casi los 18 millones de pesos en una casa que quedó realmente muy, muy agradable, y más aún, porque nuestra perspectiva siempre ha sido la casa del profesor de Villermán y colegio de profesores de Chile. Estupendo. Ahora, ¿quiénes van a tener derecho a poder ocuparla, no solo a visitarla? De ahí el nombre. La casa del profesor. O sea, creo que el profesor colegiado y no colegiado tienen el mismo derecho, porque la no colegiatura es un derecho y la persona no está afiliada, nadie te puede obligar a afiliarte algo. Todos los profesores, los profesores de colegios particulares subvencionados, particulares, particulares, los sindicatos, de todos los colegios privados de Viña, los profesores jubilados, que también estaban pidiendo prestado a un lugar. Que no tenían espacio. Un día me decía la vicepresidenta del profesor jubilado, por fin vamos a tener una casa con un número donde puede llegar una carta. Es verdad. Claro, ese sentido de pertenencia, eso yo creo que la alcaldesa y el consejo municipal y la corporación entendieron. El Ceremia de Educación, digo, incluso hizo notar y le dio cierto carácter de importancia al hecho de esta, a la gestión que se había hecho por parte del municipio. Fíjate que yo creo que en Chile tenemos que ir aprendiendo en lo que son los tiempos modernos de la relación empresarial y trabajadores. Los signos de los tiempos, los vertiginos que son las comunicaciones, el empoderamiento de los derechos, está obligándonos a juntos mirar ese mismo horizonte. Aunque pensemos distinto, tengamos metodología distinta, estrategia distinta, pero el fin es ese. Mejorar la educación pública de Viña y el mar. Y un profesor empoderado con sus colegios, un profesor que tiene identidad con su colegio, un profesor que tiene una serie para pensar, para tener un conversatorio, un profesor que puede tener un taller de literatura, filosofía, hace bien la educación de Viña y el mar. Ahora, para concretar este sueño de la casa nueva y en las condiciones, porque lo vemos en las imágenes, yo me imagino, Jorge, que ustedes deben de tener históricamente un buen relacionamiento con el municipio. Fíjate que, por lo menos, yo no soy presidente del año 96, siempre me he tenido buenas relaciones con los alcaldes. Yo soy siempre partidario de que pasteleren sus pasteles, cada uno con sus roles y funciones. Tenemos discusiones, tenemos roces, tenemos miradas distintas, pero fíjate que siempre hemos coincidido con todo el alcalde y lo que es, especialmente ahora último, lo que es el fin de la educación. Y en eso no tenemos, tenemos diferencias mejor en la aplicación de algunas medidas, pero siempre nos confiamos en este alcalde, sabía que nunca nos ha enseñado. Bien, pues contento entonces, contento. Súper contento, la casa propia, por fin, un espacio donde los profesores lleguen a tomar su café. Es como el anhelo de toda familia chilena, ¿ves? Claro. Sin subsidio ni nada, pero hay que ir a construir un bien importante. Y también te digo, porque tú también eres profesor, ahí está, uno diente, uno cuatro o tres, tú pasas, como decía, al final de mi discurso, tocas el timbre y vas a ser acogido con un excelente café. Bueno, le iba a cobrar la palabra, anunció el café, voy a ir a darme una vueltecita y a disfrutar. Todos los profesores, bienvenidos. De eso y mucho más y de la conversación también. Justamente, y de nuestra biblioteca que es bastante buena. Vamos a darnos una vueltecita, que les vaya muy bien y felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. Y qué bueno conversar con San José Díaz en Chile. Pero de pronto, de vez en cuando es bueno, mire que de lo malo ya... Estamos suficientes. Así es, gracias Jorge. Ya. Jorge Lindemar, presidente del Colegio de Profesores de Viña del Mar, contándonos sobre la entrega y la inauguración de esta casa del profesor al colegio por parte del municipio de Viña del Mar. Vamos con otras noticias, claro, alcalde de Limache, Daniel Morales, calificó como una propuesta desarrollable y aplicable la posibilidad de una farmacia popular en la comuna. Son cerca de 100 municipios a nivel nacional que se han interesado en la propuesta de una farmacia popular, reuniéndose con el jefe comunal Recoleta, quien fue el impulsor de esta iniciativa. Nuestra región no se queda atrás en los municipios interesados y ahora se sumó el de Limache, ciudad donde hay un alto porcentaje de adultos mayores y fue su propio alcalde quien reconoció que el proyecto sí es efectivo desarrollar en la comuna. Venimos a una etapa de aprendizaje hoy día acá a la municipalidad Recoleta, estuvimos reunidos con todo el equipo técnico del municipio que estuvo a cargo de la conformación, del desarrollo, de la implementación de la iniciativa de esta farmacia popular. La verdad que nos damos cuenta que es una idea completamente desarrollable, aplicable en nuestra comuna. El motivo principal de este proyecto es acercar los remedios a un precio justo a quienes más lo necesitan. Después de los 60 años de edad, cerca de un 80% del presupuesto mensual se gasta en medicamentos. Por lo tanto, acercar los tratamientos a precio justo para nosotros era no solo una demanda ciudadana, sino que además una necesidad vital, urgente, que no resiste ningún análisis. Y quienes han querido cambiar el foco en términos de preocuparse mucho más de la salud del mercado y la salud de las empresas que de la salud de las personas, yo creo que se han olvidado de las consideraciones éticas y morales que uno debe tener para ser autoridad electa. Nosotros estamos muy contentos por la gran acogida que ha tenido esta tremenda iniciativa en todo el país. Más o menos son más de 100 municipios que ya han mostrado un interés concreto en implementarlas, no solamente conocerlas, sino que ya de alguna forma sus autoridades municipales ya han tomado la decisión de avanzar hacia este nuevo proyecto. Para seguir interiorizándose del tema, el alcalde Daniel Morales junto con representantes del equipo técnico del municipio participarán de un seminario donde se profundizará más en el tema. Una muy buena iniciativa que como ya lo hemos señalado será replicada, nos imaginamos, estamos seguros a lo largo de todo el país. El alcalde José Zabati y el director regional de CENSE inauguraron la cuarta feria laboral comunal de Villa Alemana, nuestro compromiso, la generación de oportunidades de empleo. Fueron 25 empresas las que participaron de la cuarta versión de la feria laboral en Villa Alemana donde se pusieron a disposición de las personas cerca de 1.400 empleos, oportunidad donde cientos de personas llegaron para presentar sus antecedentes y así optar por el tan anhelado trabajo. Estamos tratando de entregar en alguna medida un alivio a esa necesidad imperiosa de trabajo que tienen hoy día los chilenos. La gente de Villa Alemana puntualmente hoy día puede darse cuenta de que hay una intención real de hacer las cosas como las necesita la ciudadanía. Dar la oportunidad a quienes demandan empleo y a quienes ofrecen empleo de reunirse en un espacio. Esta instancia es una instancia valiosa porque en el fondo permite articular a quienes requieren trabajar y a quienes requieren trabajadores juntarlas en un espacio. Compromiso de las autoridades con la comunidad de generar estas oportunidades de empleo donde solo basta con inscribirse en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral de la Comuna OMIL. Nosotros como empresa estamos generando una bolsa de trabajo de forma independiente y a la vez porque Beltec está generando varios puestos de trabajo y se requiere mucha mano de obra. Hay harto puestos de trabajo y qué río porque aquí uno viene nomás y está todo al tiro. La OMIL también para inscribirse en la comunidad acá. Bueno, es una oportunidad muy buena se le agradece al municipio que se interese por la gente de la Vía Alemana ya que la cesantía está muy alta y tiene que dejar ser esta una ciudad dormitorio y tiene que pasar ya a ser parte industrial y conseguir trabajo acá. O sea, no es suficiente con que vengamos a dormir y viajemos y estemos acá. Feria Laboral Comunal que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que llegaron en masa a la Plaza Cívica Belén de la Comuna para optar por un trabajo. Sí, felicitamos este instituto en donde la oferta y además la demanda laboral están en un mismo lugar. Pacientes con diabetes tipo 1 piden a la Ministra de Salud que incluya en el plan AUGE la bomba de insulina para mejorar la calidad de vida de miles de pacientes que sufren esta patología. reunieron 42.000 firmas a través de las redes sociales y llegaron hasta el Congreso para presentarlas a la Comisión de Salud esperando lograr una audiencia con la Ministra. Las personas con diabetes tipo 1 se juntaron con un fin común lograr que la bomba de insulina ingrese al plan AUGE y beneficie a los miles de hombres y mujeres niños y adultos que sufren esta enfermedad. Grupo que está encabezado por el actinista profesional Germes Gamonal. Hoy día hay 15.000 diabéticos tipo 1 más o menos todo lo que se puede incluir los niños todo el 40% el 50% que este tratamiento entre a la canasta entre al AUGE claramente para nosotros sería un logro tremendo para poder comenzar y poder que sepamos que con este cambio vamos a tener muchos beneficios futuros. Que pueda incorporarlos al menos empezar a estudiar incluso también la posibilidad de codificarlos a través de FONASA porque sabemos que existe evidencia tipo A o sea muy buena evidencia de que mejora de manera contundente la salud de estos pacientes y también su propia sobrevida así que esperamos que el ministerio pueda considerar. El diputado Víctor Torres fue quien atendió a los integrantes de esta organización y los contactó con la propia ministra de salud Carmen Castillo a quien le hicieron entrega de la solicitud y la lista de 42.000 firmas que respaldan la iniciativa de incorporación de este dispositivo al AUGE en la actualidad el AUGE considera un plan de tratamiento básico para los pacientes que padecen esta patología pero esta campaña busca incluir en la canasta la bomba de insulina la que permitiría reducir la cantidad de enfermos y mejorar sustancialmente tanto su tratamiento como su calidad de vida. La muestra de flores recicla esa es la cosa fue inaugurada este viernes y cuenta con creaciones que mezclan flores con la temática del reciclaje y la reutilización. Si usted es amante de las flores este fin de semana no se puede perder la exposición de flores y jardines en el Palacio Carrasco de Viña del Mar la iniciativa se denomina Recicla Esa es la Cosa organizada por el gobierno regional el Club de Flores Ciudad Jardín y el municipio de Viña Marino cuyas creaciones se mezclan flores con la temática del reciclaje y reutilización vinculada al urgente cuidado del medio ambiente. Son 10 los clubes que reúne esta asociación con cerca de 300 participantes en total de los cuales un buen número de ellos presentan esta nueva versión sus creaciones en base al reciclaje. Quisiera felicitar al Club de Jardines Ciudad Jardín por la iniciativa para hacer esta exposición maravillosa acá en el Palacio Carrasco de verdad ellos están con una exposición reciclaje es la cosa y yo creo y hacerle la invitación a todas las personas a los viñamarinos y quienes estén en Viña del Mar durante este fin de semana que vengan a visitar esta exposición de verdad además de las flores tan hermosas que están en exposición tienen algunos arreglos que de verdad vale la pena verlos. Esta exposición se llama Reciclaje esa es la cosa refiriéndose a que reciclaje sí pero eso es lo que estamos haciendo todo el mundo y es lo que nosotros tenemos. La gracia es que nosotros siendo del siglo pasado nos ubicamos en los problemas que existen hoy en la humanidad y existen dos grandes problemas el deterioro de la tierra y la desigualdad social. La recepción de los asistentes fue positiva y destacaron la importancia de incorporar el reciclaje en la muestra. Está preciosa preciosa bonito arreglo y se nota el arte que practican las socias del Club de Flores y Jardines de la quinta región. La señora pertenece al Club de Flores y Jardines de Quilpue como decía y ella utiliza cosas no se desperdicia nada en la casa de flores piezas que ya sean que no se utilizan dentro de la casa se pueden hacer arreglos florales con ellos. Excelente yo pertenezco al Club de Jardines de Villa Alemana y está muy buena nosotros de hecho estamos trabajando hace rato con todo lo que es reciclaje porque uno hay que educar a la gente y se hace se ayuda a descontaminar un poco el ambiente son con ideas nuevas en fin. preciosas muy hermosas las rosas lo más hermoso que hay ¿a más le llamó la atención? todo es que todavía no he ido para allá mirar he mirado aquí nomás a este lado está todo hermoso muy lindo muy buena la idea interesante panorama para este fin de semana que estará abierta a la comunidad gratuitamente hasta el domingo 25 de octubre en los jardines del Palacio Carrasco Al momento de concluir con esta nota solo agradecer la sintonía que nos dispensan y lo más importante si es que tiene tiempo para descansar hágalo en este sábado y domingo estaremos con usted con más informaciones con el resumen de noticias con nuestra programación habitual de fin de semana nos volvemos a encontrar en cuanto a la edición central de noticias el lunes que viene de aquí a allá que nos vaya muy bien gracias gracias Con el auspicio de Corbanca, Banca Empresa. Tus decisiones, nuestro apoyo. IST, Especialistas en Prevención. BTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias.